Con el representante a la Cámara, Juan Espinal, radicamos hoy el proyecto anti-invasión de tierras, donde hay tres objetivos básicos. El primero, generar el registro único de ocupantes indebidos. Dos, que quienes invadan o promuevan la invasión de tierras pierdan cualquier tipo de beneficio y que las tierras invadidas no puedan entrar al banco de tierra que reparte el Gobierno Nacional. Además, hay una serie de medidas disciplinarias para hacer mucho más expeditos los procesos y se invita al Gobierno Nacional a que en los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley genere toda una política pública de promoción y protección a la propiedad privada que desincentive las invasiones.